Llevamos casi dos meses como la cadena número uno en horario estelar. Y eso, eso se lo debemos a la visión, al liderazgo de nuestro querido jefe, Ronald Daley. Hoy precisamente queremos felicitarlo, pues ha sido promovido a presidente de entretenimiento y chief content officer a cargo de Telemundo Studios. Además de la programación de entretenimiento y de realities, que son un verdadero éxito en nuestra cadena. Así que enhorabuena Ronald, te felicitamos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y como dicen, vamos a seguir para adelante. Muy merecido, es un gran talento, ese hombre tiene una visión increíble y en lo personal yo le agradezco muchísimo a Ronald porque Ronald fue un antes y un después en mi carrera. Que sigan, que sigamos cosechando estos éxitos y que sigamos celebrando en grande en familia. Claro que sí, siempre trabajando en equipo y obviamente de la mano de un gran líder. Gracias por ver el video.